El Emanco para la primera posición Nader Amad Pablo, pasa Nader Amad en este momento a Nico, Manco vamos a ver como se va la tercera pasa Nico igual a Nader, Nader no se deja con Dinamarca muy consistente la experiencia aquí de Nader Amad 1, 2, Nico, Manco pasa para la segunda